Conoce el proyecto de creación de Aulas STEAM en las sedes de Bogotá, Medellín y Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia. La red de colaboración de laboratorios intercedes para el fortalecimiento de la creatividad y las habilidades digitales a través del Lab Aulas STEAM Inmersivas para la Comunidad Unal es un proyecto que se lleva a cabo en las sedes de Bogotá, Medellín y Tumaco. Los profesores de estas sedes nos cuentan más sobre este proyecto. ¿Qué son las Aulas STEAM? Es un proyecto que se ha venido generando como proyecto de interés institucional donde lo que nosotros buscamos es fortalecer la creatividad y las habilidades digitales de nuestros estudiantes en ciencia, tecnología, artes, ingeniería y matemáticas. ¿Cuál es la relevancia y el impacto para la región de implementar la estrategia de Cluster STEAM Unal? Lo que nosotros buscamos como Universidad Laboratoria es a partir de esas experiencias transformadoras lograr que todo ese know-how y todo ese desarrollo que ha hecho la sede de Manizales comience a permear lo que son las diferentes sedes que van a tener en esta primera fase Aulas STEAM. Esta primera parte de Aulas STEAM donde están involucradas la sede de Medellín, Manizales, que es la líder, tenemos entonces Tumaco y Bogotá. Esta es nuestra primera fase, pero ya estamos en conversaciones con las otras sedes como Amazonas y Caribe. Entonces vamos a ir paulatinamente. Algo muy importante es que estas Aulas STEAM la huella que va a tener cada una es la necesidad del territorio porque nosotros como Universidad Intercede nos centramos en la necesidad del territorio entonces cada una de ellas va a aportar desde su visión de territorio, sus necesidades, a la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la tecnología y el arte. ¿Cómo se espera que la comunidad académica de la sede y su región acojan esta iniciativa y se interesen por participar en las Aulas STEAM? Creemos que es una nueva oportunidad de innovar en las pedagogías que tenemos para los chicos y chicas de la región. Nuestros estudiantes van a verse beneficiados por unas Aulas que van a contar con esta aproximación a las nuevas tecnologías. Vamos a tener aproximaciones y diseños de experimentos que involucran las ciencias básicas, física, química, geología, pero también vamos a tener estaciones para poder trabajar en electrónica, en ingenierías, en artes con realidad aumentada, en matemáticas, con diferentes juegos y aproximaciones para hacer que las Aulas STEAM puedan tener una experiencia innovadora en la pedagogía en la región. Pero le permitirá a los estudiantes de una manera creativa responder a las necesidades y problemáticas del entorno con soluciones muy creativas, muy novedosas. Adicionalmente, creo que les va a permitir, desde su propio liderazgo, autogestionarse y armar grupos de trabajo colaborativo con pares no solo de su propia sede de facultad, sino con pares de otras sedes. Adicionalmente, si pensamos en la Universidad Modelo Intercedes, seguramente vamos a encontrar cómo potencializar esa interacción entre pares de estudiantes que pueden responder a soluciones de manera real. ¿Cuáles son las ventajas de establecer actividades colaborativas entre los clústeres STEAM de las sedes Manizales Bogotá, Medellín y Tumaco para el territorio? En cuanto a las sedes, pues tenemos el fomento del aprendizaje de las ciencias básicas también en todas las sedes. También lo que mencionábamos es estímulo de la creatividad, del pensamiento crítico, de desarrollar proyectos innovadores con tecnologías emergentes y realidades extendidas. Entonces vamos a tener la posibilidad de que estudiantes que comienzan en la sede de Tumaco, de Peama y hacen su inmersión, supongamos en la sede de Bogotá, Medellín, Manizales, van a poder encontrar un espacio conocido, amigable, para seguir construyendo ese proyecto de vida que tiene cada uno de nuestros estudiantes en la universidad. También tenemos conformación de ese centro nacional de prototipado y también involucrarnos, como lo mencionábamos, con organizaciones, empresas, Estado, para el fortalecimiento de las áreas STEAM a nivel país. Empezamos a trabajar con los colegios de las Priella y el ITPC de Tumaco. Esperamos contar con más colegios, sobre todo los colegios que están cerca de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Tumaco. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de este emocionante viaje hacia la excelencia académica y la transformación digital UNAL.